A Juan Carlos de 19 años lo detuvieron el 9 de mayo acusado de un robo de 360 mil pesos a mano armada ocurrido fuera de un banco en Plaza Poliforum, en Tuxtla Gutiérrez. Sin embargo, en la hora y el día del hurto, él estaba trabajando y de eso hay evidencias en fotografías y videos. Claro que no, mi hijo es incapaz de hacer algo así. Sí, ahora yo tengo fotos y tengo evidencias donde mi hijo estuvo trabajando ese día y la hora que supuestamente se cometió ese delito. Hay personas que estuvieron con él, que incluso yo ya fui a platicar con ellos, el maestro albañil, los albañiles, él se dedica a la electricidad, incluso él estaba esperando que llegaran a colar ese día, esperando para que revolvieran toda la menstrua y no llegaron y se tuvo que retirar. Los muchachos que lo vieron, ellos dicen a qué hora se retiró mi hijo, incluso comió con ellos. El robo se cometió el 8 de mayo alrededor de las 2 de la tarde en Plaza Poliforum, en el oriente norte de la capital. Ese día, de acuerdo con la lista de asistencias de la obra donde trabaja, él estuvo presente hasta poco después de las 2 de la tarde. Pero hay más. En fotografías que fueron tomadas al proceso de obra, ahí sale el presunto ladrón trabajando. El registro fotográfico está a las 12 con 14 minutos. Y una más. Incluso mientras esperaba que colaran en la obra, fue por comida. Y así lo avala un video de un vecino del lugar donde trabaja, el cual está fechado el 8 de mayo a la 1 de la tarde, con 16 minutos. La empresa Toledano señala a Juan Carlos de haber robado los 360 mil pesos, pero su personal no tiene ni una sola prueba. No tiene ninguna prueba. Ninguna. Porque el abogado de mi hijo me enseñó todo. Ellos nada más fueron y señalaron. Pero no enseñaron videos, no enseñaron nada. Todo se contradice. Hay muchas irregularidades en el caso de mi hijo. Y mi abogado todas esas me las hizo saber. De hecho, hay cosas que de verdad, ahora sí que yo me siento con impotencia. De hecho, Alerta Chiapas transmitió el robo. Y de acuerdo con la versión policíaca, el empleado de empresas Toledano cayó en crisis y comenzó a confundir versiones de los hechos. Lo cual evidencia la posible confusión y por lo cual está detenida en el amate, una persona probablemente inocente. Los oficiales lo están cuestionando, pero pues él presenta crisis nerviosa, se confunde en las versiones que da. Entonces esto pues hace que los oficiales lo cuestionan aún más, pero pues él ya cayó en llanto, ya está llorando debido a la crisis nerviosa que presenta. Mi cabeza me da muchas vueltas. ¿Por qué mi hijo? Es una persona trabajadora, honrada. Este acaba de casar. Tiene un mes apenas que se acaba de casar mi hijo. Tiene 19 años. Él fue criado, ahora sí que con buenas costumbres, ¿sí? Tiene temor de Dios. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.